Muchas gracias a todos los que estamos acá, autoridades, personalidades del deporte, del arte y todos los jóvenes que estamos unidos hoy día para ponerle alto a lo que es la explotación laboral infantil. Trabajar no es malo, es bueno. El problema que tenemos es que hay una explotación laboral con los niños y de esa manera les robamos su futuro porque toda cosa en su momento, en el tiempo y en su lugar. Quiere decir que la etapa de la niñez es una etapa de aprendizaje, es una etapa en la cual los niños, las niñas miran a sus mayores, miran a su padre, a su madre, a su familia y van constituyendo una identidad, valores, no están para ser explotados laboralmente o peor aún, utilizándolos como mercancías porque muchas veces un niño, una niña que trabaja, no le respetan ni siquiera su cuerpo y por eso se genera también la prostitución infantil, cosa que aborrecemos, rechazamos. Tenemos que luchar todos juntos para hacer una sociedad más vivible, una sociedad que dé más seguridad sobre todo a la familia. Estamos cansados de ver las cosas que muchas veces nos avergüenzan como sociedad cuando se agrede a un niño o a una niña. Hace poco hemos estado haciendo labores de interdicción en lo que es la región de Madre de Dios, donde hay minería ilegal. Nosotros hemos construido un camino para que se formalicen, pero cuando entramos a estas zonas que antes eran zonas liberadas, encontramos explotación sexual de menores de edad. Padres y madres que van del Cusco, de Puno, a buscar a sus criaturas que por ganarse algo de plata o con engaño los llevan allá. Estamos también viendo esto en algunas regiones del país donde tenemos que incidir más en darle oportunidades a nuestros jóvenes, en trabajar como socios estratégicos con los padres y las madres para buscar con ellos una salida económica a la situación que viven. Necesitamos generar más trabajo, por eso los empresarios tienen que ponerse bien esa camiseta, la roja y blanca, para también seguir invirtiendo en el país, mover la economía para que haya más empleo, y empleo decente, empleo que todos nos podamos sentir dignos. Hace ya muchos años eran las épocas en las cuales en el campo el padre y la madre decían para qué va a estudiar nuestra hija, que estudie nuestro hijo porque él va a tener alguna profesión y la hija se va a casar y va a terminar de ama de casa. Eso ya se acabó. Hoy día las cifras económicas demuestran que tanto la mujer como el hombre tienen igual capacidad laboral para poder introducirse en el mercado del país, en el mercado productivo, en el mercado laboral, no solamente en el país sino internacionalmente. Estamos viendo peruanos y peruanas de éxito, no solamente en el ámbito nacional sino en el ámbito mundial. Por lo tanto, creo que hoy día padres y madres de familia no podemos tomar una decisión equivocada de negarle el futuro, la oportunidad a nuestros hijos. Por eso es que también como gobierno estamos impulsando lo que es la política educativa. De tal manera de darle oportunidades de calidad educativa no sólo a los chicos cuyos padres pueden pagar una buena pensión en un colegio, sino también a aquellos que no tienen la capacidad económica de pagarles una buena educación. Todos sabemos que la educación es la mejor herramienta para transformar una sociedad. Y dentro de la educación también está el deporte. Por eso saludo esta campaña que a lo deportivo con tarjeta roja estamos diciéndole alto a la explotación laboral, a la explotación sexual de menores de edad. Todos tenemos que sumarnos a esta campaña. Aquí no hay distinciones partidarias, aquí es una unidad, aquí tenemos que darnos la mano a todos los que realmente queremos defender a nuestros hijos, a nuestras hijas. Queremos defender el futuro del país. Y estos chicos son el futuro. Por eso también el deporte promueve valores. Por eso también hay que promover en los jóvenes el amor al deporte, el amor a lo que es el arte, el amor a todas las actividades que pueden alejarnos de este tipo de explotaciones laborales. Por esto es que saludo esta actividad, saludo esta campaña. Y aquí venimos como gobierno, vengo también con Nadine como familia, a decirles basta ya de la explotación laboral, la explotación salvaje que se hace a los niños y niñas. No somos la sociedad que hoy día tiene mayores índices de explotación laboral. Pero eso no nos puede a nosotros decir que estamos bien. Mientras haya un niño, una niña en el territorio nacional que está siendo explotado laboralmente, sexualmente, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir luchando una campaña de valores, medios de comunicación y todos. Una campaña, una política laboral de formalización de trabajo para los jóvenes que terminen la secundaria, que sean mayores de edad. Necesitamos también mayor control con la fuerza pública para justamente desterrar a los malos empresarios que por ahorrarse unos centavos prefieren contratar niños y no contratar jóvenes. Así que todos juntos podemos combatir a este mal que queremos erradicar de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos ustedes. Palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Emocionante.